Todas partes, cada vez te quiero, cada vez te quiero, mi buen amigo, esta campaña volveré para estar contigo. Salen tan lejos de corazón, esta luchada que te quiere ver campeón. No me importa ni esa foto, ni esa cara federal, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero. Salen tan lejos de corazón, esta luchada que te quiere ver campeón. No me importa ni esa foto, ni esa cara federal, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero. Dale River, mi buen amigo, esta campaña volveré para estar contigo. Salen tan lejos de corazón, esta luchada que te quiere ver campeón. No me importa ni esa foto, ni esa cara federal, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero. Dale River. River, mi buen amigo, esta campaña volveré para estar contigo. Salen tan lejos de corazón, esta luchada que te quiere ver campeón. No me importa ni esa foto, ni esa cara federal, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero. Salen tan lejos de corazón, ni esa cara federal, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero. Salen tan lejos de corazón, ni esa cara federal, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero. ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Vivo el amigo! ¡Vivo! ¡Vivo!